¿Qué es la venus esteatopigia? En segundo término, dentro de lo que es, estamos en escultura, recordemos, ¿no? Vamos a ver el arte erótico, lo que se llama las venus esteatopigias. ¿Qué es una venus esteatopigia? Bueno, ustedes saben que hemos dicho que los arqueólogos suelen utilizar denominaciones inspiradas en la antigüedad clásica. Una venus, ¿a qué le llaman? ¿Qué se imaginan ustedes que es una venus? Había un canal erótico que se llamaba venus, de acuerdo, ustedes no existían. Una mujer con cierta carga erótica. Porque en Grecia venus era la diosa, ¿no? De la belleza. Los venus, los antropólogos, una venus es una figura femenina erótica, con atracción erótica. Y esteatopigio, que es un término que utilizan mucho los cirujanos plásticos, cuando quieren quitar rollos, se dice que uno está esteatopigio cuando tiene determinadas partes crecidas, ¿no? Esteatopigia son las partes de la mujer que crecen cuando están en situación de embarazo. Entonces, estas venus esteatopigias se caracterizan porque tienen las partes relacionadas con la fertilidad exageradas. Ustedes saben que cuando una mujer queda embarazada, ahora no me animo a hablar, porque con todas estas discusiones de género que hay, este, viste, no sé, estimades alumnes. Bueno, cuando una mujer queda embarazada, no, tengo un compañero del liceo militar que es trans. Entonces, cada vez que vamos a un asado, militares retirados o en actividad, uno ni podía hacer chiste, imagínate, este muchacho es militante, está muy activo en las redes sociales, muy famoso, porque es trans pero no dejó a la mujer, de manera tal que es mujer que vive con su antigua mujer, pero que antes era hombre. Entonces, cuando hablamos de temas hay que ver, a veces uno no sabe qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, más que estamos grabando. Pero bueno, yo les cuento, no sé si esto es de género o no. La mujer quedaba embarazada, ahora también los hombres, porque ustedes saben que esta ley que quieren sacar ahora habla no solo de mujeres embarazadas, sino gestantes, ¿no? La ley dice, bueno, me estoy yendo por la rama. Estas son mujeres embarazadas que tienen crecida el vientre, donde se gesta, no me animo a decir si es futura vida o no, para mí sí, vida, los senos crecidos, las nalgas, y fíjense, el rostro está geometrizado, no interesa. Lo que interesa, no me critiquen a mí, lo olvido, estoy hablando del hombre prehistórico que diseñaba de este modo. El rostro está geometrizado. No podemos individualizar a una mujer. Lo que interesa, que son figuras, fetiches, podemos decir, amuletos, que cumplían, se piensa que cumplían la función de dar suerte a la embarazada, o rituales de fertilidad. Nadie puede saber con precisión si esto es así, porque nadie se puso a tomar mate con un hombre en la prehistoria. Nadie grabó un video para decir para qué servían las venus de estatopigia. Son hipótesis. Tampoco hay textos escritos, porque estamos en la prehistoria. Son hipótesis. ¿Está claro que es una venus de estatopigia? Hay de distintas formas. Pero todas tienen algo en común. Estas partes crecidas relacionadas con la fertilidad y el tamaño, que son de pequeño tamaño, es arte portátil, pero dominan en el paleolítico, cuando el hombre era nómade. ¿No es cierto? Entonces, Venus es teatopigia. La más famosa es la Wittendorf, que es la del medio, en Austria apareció. Y es muy importante que lo sepan, porque, bueno, es una manifestación importante del arte prehistórico. Hay otras manifestaciones de arte erótico también, pero por falta de tiempo no las mostramos. Por ejemplo, falos. Es decir, elementos de fertilidad masculina. Pero es cierto que en el paleolítico predominan las formas femeninas. Lo cual llevó a decir a muchos investigadores y investigadoras de género actuales, que en el paleolítico la sociedad era ginecocéntrica, para hablar de género, que las discusiones de género, a ver si me hacen un pañuelazo alrededor, pero le digo lo que dicen los antropólogos de género, feministas. Que en el paleolítico predominaba la sociedad ginecocrática, que quiere decir centrada en la mujer. Porque los principales elementos, símbolos de fertilidad, eran femeninos. Y en el neolítico, como vamos a ver en la última parte de la clase, empiezan a aparecer los símbolos de fertilidad fálicos. Y ahí se dice que hubo un paso de la sociedad ideal, perfecta, ginecocrática, las feministas digo, a la sociedad androcrática. Por eso los principales símbolos de fertilidad van a ser fálicos, como el menir. ¿Está claro? Incluso hasta la actualidad el hinduismo tiene como una de las principales cultos de la adoración del falo de Shiva. Ustedes se van a sorprender cuando hayan templos hinduistas, por primera vez que es uno de los principales objetos de adoración. En una sociedad tan discreta, tan cuidadosa de la moral, de la discreción sexual, como la India. No vayan a pensar que la India es una sociedad liberal o libertina como la nuestra, muy por el contrario, pero adoran el falo de Shiva, como una de las religiones más antiguas. Bueno, se entendió entonces arte erótico. Hice una disgresión para... a veces hago disgresiones con la actualidad, para que ustedes entiendan algo que no dije en la primera parte de este curso. Que estudiamos lo antiguo para entender nuestra época. No es que estudiamos lo antiguo para tocar la lira y decir cuánto que sabemos del pasado. Estudiamos cada periodo del pasado para entender mejor lo que nos pasa hoy y acá, y aquí. Gracias. 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 Gracias.